Jeje, mami, me voy pa' la calle, si no llego, tú sabes como yo brego, ¿verdad? Gata, me volviendo conmigo, así se brega en la calle, sabe que soy un gante, sabe que soy de tacerillo Gata, si me prende a tiro, y me llego vivo, mami, recuérdame mucho, porque yo de ti no me olvido Hoy salgo a buscar las habituelas de los nenes, con el chaleco y la nueve, no es que Dios sea malo, es que ellos busquen que lo suene Y hace mal me duele, pero me está mal duele, hoy en día las pistolas no son de pele, no puedo permitir que una bola se vuele No puedo permitir que mierda se comele, no quiero que me funeran de vele No puedo permitir que se fuele mi corazón, ni que el hombre mío se fume un plon No puedo permitir que el hombre mío prende un pelón, yo, ni que fracase la omisión Gata, me volviendo conmigo, así se brega en la calle, sabe que soy un gante, sabe que soy de tacerillo Gata, si me prende a tiro, y me llego vivo, mami, recuérdame mucho, porque yo de ti no me olvido Que tendrás familia o del otro lado, será de hombre o será un foo, aunque muchos de los fríos volvieron volao, y muchos se han muerto por espaciao, dormivo en pepa, y en el rock con ramperi, se creen que soy un cherry, pero estoy ready, pero pienso en mi hijo, pienso en el cruz y fijo, yo pienso en Dios, que me bendigo y digo, quiero a tu rojo y no como a ti mismo, pero no se puede, no vuelvo a interceder, Dios, ¿por qué no vienes? Siempre hago lo que no me conviene, vesto de la calle, nadie lo detiene Gata, me volviendo conmigo, así se brega en la calle, sabe que soy un gante, sabe que soy de tacerillo Gata, siempre tengo el tiro, y yo llego vivo, mami, recuérdame mucho, porque yo de ti no me olvido Ok, mami, estoy vivo, sigo campeando por lo mío, cualquier cosa que pase, cuidame los nenes que tú sabes como yo los quiero, ¿está bien?